La figura de Luis Enrique Martínez ya no es indiscutible para la afición del FC Barcelona, por lo menos teniendo en cuenta lo sucedido en los primeros minutos de la visita del Leganés al Estadio Camp Nou en la Liga Española. Poco después de que Lionel Messi estrenara el marcador ante el cuadro madrileño, la grada arrancó una ovación acompañada de cánticos con el nombre del entrenador para transmitirle su apoyo. Sin embargo, no fue una sensación unánime. De hecho, incluso se escucharon silbidos de una buena parte del resto del Camp Nou entre los tímidos cánticos en apoyo al entrenador azulgrana, que mantiene que todavía no ha tomado ninguna decisión en cuanto a su futuro. La directiva, a su vez, sigue mostrando apoyo al técnico y el presidente. Josep María Bartomeu, incluso aseguró que no tenemos ningún plan en caso de que Luis Enrique decida no seguir en todo caso habrá que esperar a final de temporada para saber si habrá cambios en el banquillo el banquillo para saber si el banquillo no 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 no